Llego yo a ustedes una queratina casera súper fácil y con pocos ingredientes. Así que yo quiero que ustedes presten mucha atención porque esta mascarilla casera tipo queratina le va a eliminar el frizz, le va a ayudar a reducir las ondas y sobre todo le dará suavidad al cabello y ayudará a que su cabello evite. Esta mascarilla chicas, para hacerla vamos a utilizar un huevo. El huevo contiene proteínas y vitaminas y además de todo sella cutículas y ayuda a alisar el pelo de forma natural. Un huevo completo y lo vamos a mover muy bien. Por otro lado vamos a estar utilizando leche de coco. Les recuerdo chicas que el coco o la leche de coco cuenta con propiedades que contribuyen a restaurar la salud del cabello y además de todo facilita un alisado natural mis amores. Le ponemos tres cucharadas de coco y ahora vamos a agregar otro ingrediente que es súper bueno que es el almidón de arroz o el gel de arroz mis amores. O sea la leche de coco combinada con este gel de arroz hace que el cabello tenga una apariencia lisa, fuerte e hidratada. Vamos a agregarle una tacita. Si usted no tiene gel de arroz pues entonces lo puede sustituir por el gel de maicena. Y mis amores vamos a mover muy bien. Por otro lado estaremos agregando lo que es un poco de acondicionador o mascarilla comercial que de preferencia sea laseadora para tener un mayor manejo y una buena suavidad en el cabello. De paso vamos a agregarle que es muy bueno chicas el aceite de hargan ya se lo he dicho anteriormente para proteger las puntas, cuidarlas, ustedes saben todo eso que ya se lo he dicho en videos anteriores. Ahora bien mis amores el modo de uso o como aplicar esta queratina en el cabello. Lo que tenemos que hacer es extender el producto sobre todo el cabello seco, masajear con mucho cuidado y dejarlo actuar durante una hora o hasta que se seque. Luego enjaguamos con agua tibia y lavamos nuestro cabello como de costumbre, pasamos nuestro blubber, etc. Si quieren mejores resultados deben aplicar esta mascarilla dos veces por semana. Entonces chicas yo espero que les haya gustado esta mascarilla que realmente es muy buena. Excelente, te invito a que te suscribas al canal y activen la campanita de notificación porque obviamente ya el video se ha acabado, no me la pude aplicar esta mascarilla porque aún tengo el resultado de la otra mascarilla que hice anteriormente de la queratina casera. Así que chicas vamos a vernos en otro videito.